hombre que fue lo que pasó con unos atracadores yo venía de la vega aquí para aseguró que la mujer me venía y ahí en el elevado ahí se nos tiraron tres maleantes con dos motores con una pistola encañonada que te presionaban ellos que te decían que no me moviera que le dieron que tenía me quitaron se apriando de ese aprión de los motores uno me encañó en la pistola el otro estiró y me quitó me quitó la cartera con los documentos del motor la cédula media y 5 mil 700 pesos esos muchachos eran jóvenes jóvenes 3 jóvenes más o menos de 20 años de 25 años tú no te resististe no no yo no estoy engañonado el víctima en tu nombre ya viniste a poner la querella soy con las tibishow